La regidora del Partido Movimiento Ciudadano, María Guadalupe de la Parra Reyes, presentó un punto de acuerdo pidiendo a la Contraloría Municipal a auditar el Instituto Municipal de Conservación Silvestre. Sí, exacto, porque todo lo que se hizo previo a la instalación del Consejo Directivo es ilegal, está fuera del reglamento. Hay un reglamento que tiene que seguir el director y no lo siguió, él solo empezó a hacer trabajos y se adjudicó trabajos y eso también está mal. También hay otros señalamientos que poco a poco se irán viendo, pero está el tema del plagio de un plan de manejo, que eso también es gravísimo, pero hay planos que están firmados por la misma dirección de Obras Públicas y Obras Públicas no las firmó. Entonces yo creo que esos señalamientos... Su propuesta encaminada a auditar el trabajo del actual director del zoológico Zaguatova, Carlos Sánchez, fue rechazada por los miembros de Cabildo el pasado jueves. Pues que están encubriendo, si están encubriendo a Carlos, si traen algo en contra de esta misma regiduría, si es un tema político, pues qué está pasando, ¿no? Yo honestamente creía que sí iba a votar, porque el que nada debe, nada debe. Pero sin duda hay algo que se está previendo y por ende no pasó la iniciativa. Con la edición de Donato Eran, Canal 12, Noticias Informa, Salvador Mercadultado.